Bueno, ha comenzado el juego, estimados amigos, Rental, a tomar pelota neve, defendiendo a Nacional, el arco que da espalda a la tribuna de Jaime Civil, es decir, la tribuna es Carones, se levanta en centro, pelota hacia la punta derecha, armitiendo el jugador la bandeira, no se la pasan y deriva atrás para el Puma Rodríguez, Rodríguez por abajo, va colocando para Prito, Prito para Rodríguez, el Puma que levanta en dirección de Sosa, va corriendo, deja pasar a pelota al sagrado Vitorino, expediente figura que tiene un pasaje muy bueno por Nacional, Vitorino va colocando para Sosa, Sosa pisó la pelota, quiere escapar de botija a Treza, lo presiona Treza, la quitó Rodríguez, para Bergencio, para Treza, Treza metió centro, gol, gol de Nacional, en contra Domínguez, 40 segundos, 40 segundos, la verdad que presionó Treza y le complicó la salida a los muchachos vanovianos, luego siguió la jugada, vino el tiro potente, rebotó la pelota en Domínguez, descolocado y azurado Rollé, antes del minuto, a los 40 segundos, ya Nacional, en lo más alto de la tabla, pasó a ganar el equipo rocatario. Es que Danubio estaba preocupado por las medias, y por si le apretaba o no le apretaba los zapatos, y por cambiarse, por entrar fuera de hora, que por marcar la habilidad y la velocidad del chiquilín Alfonso Treza, que justifica y da motivo a la decisión de Gustavo Munúa de ponerlo de arranque, de vestuario, un gol desde el camarín, gana Nacional, y en este momento es el único líder del campeonato. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La pelota de Alcázar para el Jesús, realmente fatigado, saca bien la pelota a Vittorino, ha vuelto a Vittorino, Vittorino va colocando la pelota abierta, allá pide la pelota a Sosa, se le escapa posteriormente a Piñeiro, no la pudo controlar, Aguil que lentamente va a tomar Teresa, me parece que los técnicos tienen que refrescar a los equipos, están muy cansados, más del 50% de los actores. La Casa de las Baterías, representante oficial de Piñeiro, Acedel, Cobarta, Moura, Geliar, Yuaza, tres locales, Las Piedras, Cordonos propios y el mejor equipo de expertos a su disposición, envíos a todo el país, lacasadelasbaterías.com El que refresque primero creo que gana o empata, pelota para Bergencio, entra, gran jugada, tiro bajo, gol, gol, gol de Nacional, Bergencio apuntó de derecha, la pelota secuela, en la base, el vertical, derecho, dichazo, bueno, no está del todo bien el futbolista Bergencio, pero le sobra paño, oficio, categoría, talento, al cordobés Bergencio que sacó el taponazo cruzado, dejando sin asunto al portero y chazo a los 10 minutos. Créanme que en relación a otros partidos, Bergencio físicamente no está tan vital, tan vigoroso como en otras oportunidades, pero su talento y su jerarquía emocional le permite este tiro cruzado y de que está en un momento clave del partido, con jugadores tremendamente cansados en una y otra escuadra, el segundo gol de Nacional, Nacional no, Danubio cero, ruge, Bergencio, ruge. Y siempre aparece, nunca le saca al cuerpo la responsabilidad, Gonzalo Bergencio y un gol clave que puede significar el partido, la victoria y la punta del campeonato para Nacional, Danubio la dejó pasar de visitante y contra un grande, no poder desperdiciar 5 chances de gol como las que tuvo en los primeros 45 minutos, en el complemento, en este momento manejaba el partido con la pelota Nacional, Bergencio no perdona, huele a partido, este segundo gol del equipo de Munúa. Bueno, de toco, disculpame, estudio, de taco, arroja Bergencio para Neves, Neves a Rodríguez, este es para Teresa, tiró casi el tercero, todo nace en un pase de taco del cordón de Bergencio, define afuera, en bonita chance, pero la pierda otra vez Teresa, se escapa Danubio esta vez el tercero. Habitaba, hacemos la vida más fácil.